Espero que estén muy bien en el día de hoy En el día de hoy vamos a jugar Minecraft Vamos a intentar pasarnos Acá estoy con mi prima Saluda Bueno, acá vamos a estar jugando Y vamos a intentar pasarnos Minecraft Está largo Vamos a ver que tal Bueno, vamos a ver que tal nos va Vamos a matar los más árboles Tenemos que pasar sí o sí o menos Yo con 10 me conformo Con 10 de madera me conformo Vamos a ver Vamos a pagar 16 Y la voy a hacer 1 1 1 1 1 1 1, 1, 1 fringe Ya esta Ah, ¿Tenés gente? Quien quiere comer y se murió ¿Dónde estás? Ah Si, no sé Te... Te voy a... Te voy a... ¿Cuántos zombies de mierda hay? Toma, 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 toma Toma ¿Dónde estás? El Leandro ¿Está? ¿Cuántas de madera tenés? Dos Dos Tienes Voy a sacar a contaminated La Sí ¿Ya tenés... Espada? Si, intentan, pero la niña Vamos a intentar hacer para nuestra casa Hay que tener más árboles Buscar árboles altos y vamos a intentar hacer Puede ser que mañana hagamos, puede ser que al terminar este video hagamos otro A ver, acá está A ver Se me dividen todos los bloques en el lugar Así y así Ahí se me mogeo Ahí Vamos a hacer para nuestra casa Tengo carne Vamos a hacer un Tengo una Vamos a hacer mejor después Una casa Le vamos a hacer un Le vamos a hacer un cofre Y en eso ponemos todas nuestras cosas Ya está a punto de que no funcione otra vez mi hacha porque ya estoy usando mucho A ver Eh Voy a juntar más Mínimo ya va a necesitar 3 stacks De madera Ya con eso hacemos ya nuestra casa No 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 Todavía No 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 Vamos a hacer un horno Después vamos a juntar carbón Y con el carbón ya hacemos Con el carbón ya hacemos Con el carbón ya hacemos Voy a bajar para buscar cosas ¿Para qué me encerraba? ¿Puedo abrir por favor? Gracias Necesito carbón para poder cocinar las chuletas Bueno, me voy a subir mejor Vamos a buscar un lugar abierto Y ya con eso hacemos ya la casita ¿Dónde estás? Acá está ¿Para qué tenés una espada? Yo por suerte tengo otra espada Por precaución Creo que esto es mora Necesitamos Tres lanas Tres lanas Tres lanas Tres lanas y más madera Bolo Allí hay una abeja Ah, hay una puta gallina Vamos rápido a buscar cosas A buscar un lugar libre para hacer la casita Porque se nos está acabando el tiempo Y ya está haciendo de noche Acá, acá, acá Acá va la verdad Ay, no Viene una cuca charro, hermano Una arañada Una cuca charrocha Tú también me estás matando por matar, ¿verdad? No, estoy matando Uy, uy, uy Necesito, necesito, rápido Necesito, rápido Acá hay otro No, la... Tiene carne de oveja Tiene carne de oveja Ay, uy, 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 uy Me asustaste Eh, zombie del culo Jale Ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Ayuda, ayuda Ay, ya, hijo de... Ay, ya, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Un tiro Un tiro Para hacer comandos Bueno, chao Me voy a morir Perdi todo Ah, ya te moriste? Si Reinicie Hay que reiniciar todo al comienzo Pero bueno Espérame ¿Ya me viste? Si Hijo de puta Lajón Ah, lajón Ay, puse toda mi madera Pobrecito Y también le estoy jugando todo De nuevo con mi mano Ya está Estoy regenerando Juntar rápido Estoy ayudando Hay que juntar Hay que juntar rápido Cosas para poder cubrirlo Yo solamente voy a saber Que voy a hacer ¿Qué? Voy a dar la arena Y entre más arena Mejor Porque voy a tener una casa Que es rápido Y no gusta mucha energía Por mi espada Mi espada 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 Ah Me está haciendo daño Ay, ay ¿Dónde estás? ¿Dónde bota? ¿Dónde bota? Me está haciendo daño Hijo de puta Ah, gordo Gordo Hola, luna Me voy a jugar a la piscina Ah Ponme, chao Toma, gare Vení, rápido Ya le maté O sea, quiere ser rata Minecraft Tenía que cierre toda la caja Bueno, un conmigo Más o menos Gracias No me vio el esqueleto ¿Verdad? Otra, ta, ta, ta Como Esto Esto No puede ser una antorcha Antor... No Voy a ver con qué se hace La antorcha se hace con Carbón Y un palo Necesitamos un carbón Yo estoy haciendo un nido Para... Ay, no, 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 no O cualquier cosa Porque ya de noche Y una cama Se necesita madera Y lana, ¿verdad? Ah Se necesita lana Se necesita lana Y madera Tres lana Y una madera Y yo mejor junto Madera Y te ayudo a hacer la casita Pues no más un bunker Que una casita Porque cualquier cosa Para comer No, 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 no Me quitaron... ¡Zombie, el culo! ¡Hue puta! Agarra ¿Por qué de noche? Siempre de noche No es obvio ¿Ves mi nombre? Sí, veo Ah, ah, ah ¡Zombie mierda! Ah, esqueleto de culo Vení Vení acá, vení acá Te rompo el orto No, no, no No te quiero romper el orto Disculpame ¿Sabes que me estaba escondiendo De ese mismo esqueleto? Vení, vení Vení, ayúdame Vení, ayúdame Ya lo encierro casi todo ya De verdad necesito ayudar Estoy dejando el lugar abierto para vos Mi hijo No La concha La perola Perola La concha De tu madre Muy, muy rápido Ay, perdón Quiero que me haga acá Listo Bueno, pero La reina mentira Pero si es una pavada En otro juego Por eso estamos conmigo ¿Viste? ¿Querés más? Eh, para Oír Sí Chao No, entonces no No me peguen No me llamo Yo me voy Yo me voy Yo me voy Ajá 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 Ábrime por favor Yo me quiero Disponar Llegar Que viene mucho Llena mucho Zombi ¿Sabías? Bueno, ponte rápido Abrí, abrí ¿Verdad? Casi me matan Estuvo buena mi idea, ¿verdad? De un munker Casi me mató Un poco Un poco Y estamos bien acá Muy bien ¿Puedo hacer ¿Puedo hacer No puedo No puedo No tengo Necesitamos Carbón ¿Qué es que Le doy su cara Me da miedo No dog ¿Qué es que Es que ¿Sí? Es que No te voy Me quedo Sin algo Para A ver No te voy Sonido Vamos a abrir Un chitito Voy a tener Luz No me quedo No me quedo No 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 ¿Pero? No 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 ¿Por qué Voy a prender todo, voy a prender todo Para poder ver algo Listo Voy a poner más de medio, así como un carbón ¿Dónde monta? Eso que muera ¿Hielo? Sí, es la que está encima No, el culete se rompe, por favor Viene zombie, viene zombie ¿Dónde estamos? Chau ¡Sale! Vale, subí te voy primero Espera que no sabemos nada Ay, ya, ya, ya Dale, 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 dale Dale, permiso Por lo menos tenés bloque Permiso Ahí vos caba Caba ese y Y cubrita Ahí te cabe ese Voy a ver Voy a ver algo Esta, ya está, ya está Ay, 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 la araña La araña, la araña Está amaneciendo, perdón Fusion ha Fusion ha Ya está haciendo... Yo me voy a ir ya porque ya Ay, subí te voy primero No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no La puta de este parió Oh, qué hijo de puta ¿Por qué es? ¿Por qué todo el mundo me odia? Me odia No, no, para ni acabe Yo me estoy yendo del país ¿Qué? Son de la flora ¿Qué? No No Porque hay un esqueleto Abría tuyo, tiene que traer el esqueleto Ahí le maté Aquí, a la puta madre Y en una araña de mierda Culo sexy Chari tiene Un culo bien grande Abrí Ahí te abrías De nada Ahora, corre perra, corre Ya se puede comenzar Yo voy a correr y voy a talar Árbol para hacer mi casa Está bien No me va a asustar Voy a juntar más La mierda Voy a juntar yo cosas Yo estoy juntando madera Para poder hacer otra cosa Es un tapo también ¿Sabes cuándo? ¿Entonces se va a asustar el corazón? ¿Puedo salir? ¿Puedo salir? Pero vení otra vez conmigo No, vení No, vení a venir No, vení a venir Rápido Porque yo voy a morir Dios no me No me quiero ir Señor Stark No sé Lo que sé es que vamos a irnos en un lugar rápido Donde ahí Donde está despejado Y vamos a separar nuestra casa Con tal de que sea Con tal de que tengamos Ah, casi Creeper Creeper Ajá, hijo de perra Ay, hijo de perra Jue de perra otra vez Ah, 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 porque todavía no encuentran a mí Es que soy muy lindo, por eso No me quiero ir, señor, está La puta que te muerdo La puta ¿Por qué es que empezan así? ¿Dónde estás? No, 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 no ¿Dónde está? Ya está hacia acá Sí, ya está hacia acá Voy a agarrar el bico Lo que tu gasto Acá yo estoy con un Esqueleto que tiene el barco encantado Un zombi otra vez Son re ratas ¿Qué rata, boludo? Es que ahora van a muchas cosas Que los cortes ya pasan Chari tiene Un culo bien grande Acá hay un lobo Acá hay un lobo Pasame nada más rápido tú, cuso Espera, estoy peleándolo De loco yo, de loco yo De loco Ay Buena Me da un arco encantado Me das, me das, me das O eso Acá traigo Está bueno Quieres que te... ¿Qué? Sí, falta algo que le ponga lleno Sí, ya Acá está Dame, 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 dame Pico, 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 pico No, no está el pico No, no está el pico No, no está el pico No, clipe, clipe Ah No, no, no En salir, me parece No No, no, no ¿Reviviste? Espérame Estras cosas me las están buscando Sí Pero yo parece como la nada Espérame, voy a agarrar esto Que es una oferta para mí La puta, no encuentro, no encuentro, no encuentro nada No encuentro Acá hay más dos ovejas ¿En serio? Sí, me dio carne Me dio una carne Ahí está Me dio tres Pero es que hay moras por ahí Voy a ir a buscar cosas No, son flores Boluda ¿A dónde estaba? Necesitaba pico Pues ya tenía un palo Y encima me faltaba solamente un costo Para tener una antorcha A ver A ver Más propio Esto 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 Ah, no, era eso No, no, me voy a ir de vos ¿Qué coso? ¿Qué te tiro? 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 Esto ¿Qué te tiro? ¿Qué te tiro? Esta ¿Qué te tiro? Está ¿Qué te tiro? Esto ¿Qué te tiro? ¿Tú es la mejor de craspeo? Sí Sí Conejo Ayaga, Ayaga no se acusa Acá hay un carbón Ya tenemos ya para ¿A dónde? Ya tenemos para hacer antorcha No, 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 no No, 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 no ¡Tengo un arco! Tengo fuego. Agarramos. 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 Tengo fuego. ¿Qué se puede hacer con mi fuego? No sé. Lo que sé es que voy a poner mi mesa de crafteo. Y vamos a hacer... Antorquio. Ya. Cofre 2. Una puerta. Tengo puertas. Yo tengo puertas. Tres puertas. Yo también. Yo también. Este. Eso no me agra. ¿Se va a mover más novela para más cosas entre casa? ¿Me puede estar más lechando? No, a mí no. Yo voy a agarrar un... No, no tengo más. Vamos. Ya tengo ya la antorcha. Tengo 24 antorchas. Para ponerla en la calle. Sí, pero esperamos que te agarran más loco. Esto me va a tener un estornillo que no me agrae. Yo tengo muchísimo acá en mi bloque. Tengo escalera para no ver. Yo no. ¡Rabio, rabio, rabio, rabio! ¡Rabio! ¿Dónde estás? Acá arriba. No, no, no. Acá. Hay que buscar un lugar donde hay muy plano. Creo que en un de las casas necesito no se tornara. Sí, también. Sí, también. Pero... No tengo carnes y tengo carnes. Bueno. No, no hay ni un lugar plano. Por esta zona no hay. ¡Ay, la mierda! Había que me traiga. Pero bueno, no importa. Yo estoy bajando de una manera más segura. ¿Dónde estás? Estoy intentando hacer parkour para subirme. No hay algo que lo que me pierda. ¿No podemos acá? ¿Pero dónde estás? No te puedo. ¿Acá? ¿Acá? ¡Alante! ¡Ah! Te estoy subiendo. ¿Estamos? ¿Te estás subiendo? ¿Dónde vine? ¿Por acá? No, no te estoy subiendo. Eh... ¿Qué? Dale. Voy a estar haciendo la casa mientras... ¡Ah! ¡Hola! Estoy matando a alguien. ¡Oh, mirá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 Tengo tres lana Me recuerdo que vos me llamé el de novio Ah, sí Me sabes que los que te va a pasar Voy a separar mi cama La mesa de la concha Y yo voy a estar bien lejos otra vez Tengo que curarte Voy a bajar donde estabas la búsqueda Me estoy batallando contra un zombie Le maté al zombie Ay, me asusto Me recontra Zombie Que zombie de mierda Anda cagada Me voy a perder todo Me voy a escapar Me voy a escapar Va a saber mi nombre Vamos a ver si funciona Troche dice patarse No Ya no funciona A ver si lo puedo hacer Si nos morimos una vez más Ya acá dejamos el video Para otra Para una segunda parte ¿Me encontrás o no me encontrás? No Acá donde buscábamos Bueno, voy a salir Ya me aburré Bueno, gente Eso es todo por hoy Espero que les haya gustado Estará abandonado la partida Y si es así Puedan compartir con vuestros amigos Con vuestros amigos Y bueno Hasta luego Chao Chao Chao